Un grano del culo no es tan molesto Como que venga el bolleo de mi viejo Buscame el boliche y encima con las bendiciones Llevando las alzadas de mis amigas Y a los vírgenes de mis amigos Haciéndome preguntas árbadas ¿Y te plastificaron la chullera? Si la grasa fuese oro Vos serías un tesoro por la cara Para freír milanesas que tenés Termina con eso, con asepsia Basta de que te digan que intestino te criaste Por la cara del hombre y solitaria que tenés Usa asepsia, loco ¿A dónde se va a buscar chinita a su hijo? ¿No se durmieron todavía? Voy a comprarle pañales Porque soy una madre que es rera y luchadora Que ama las bendiciones Mirá vieja, me voy al baile con el Brian Y vos te vas a quedar a cuidar a las bendiciones Directo al grano, dijo el dermatólogo Si tenés la piel tan grasosa Que ni el magistral te la quita Usa asepsia y deja de ser sushi de bagre Ay, esta grasa no se quita Gracias por ver el video